Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia, y estamos con nuestro querido Sebas Fuyú. Sebas, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, aquí despertando con una muy buena sorpresa que tenemos un capítulo de estreno el día de hoy con un dicho que se llama... Ya te conozco, Pepita, desde antes de que fueras melón. Oye, ¿qué he dicho de verdad tan, tan sabio? Porque muchas veces decimos, bueno, conocemos a alguien, ¿no? Y conocemos sus verdaderas intenciones, entonces como que no nos van a engañar, ¿verdad, señor Francisco de la O, que nos está espiando? Te conozco, Pepita, te conozco. Te conozco, Pepita, desde antes de que fueras melón. Lo conocemos, lo conocemos. Lo conocemos muy bien, ¿no? ¿Cuántas veces, Sebas, de pronto nos encontramos a gente así en la vida, ¿no? Sí, 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 digo, como que de repente nos vibran algo las personas y decimos, esta persona va a ser un melón, aunque vea una Pepita. Exacto, como que no nos van a engañar tan fácil, ya sabemos de dónde vienen. Oye, Sebas, ¿a qué hora te levantaste hoy? Cuéntanos. A las 7, a las 7 de la mañana. Pero yo me estoy acostumbrando a levantarme temprano, ¿eh? ¿Te gusta? O sea, ¿sí eres una morning person? No, 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 no. ¿A qué hora normalmente te despiertas? Pues, como a las 12, más o menos. ¡Híjole, qué envidia a las 12! Familia, ¿ustedes despiertan a las 12 igual que Sebas? Porque creo que no es normal. No, sí es normal. Bueno, quién sabe, en este gremio. Pero también me duermo muy tarde. Es lo que te iba a decir, te vas a dormir muy tarde. Como a las 4. Ah, no, bueno, con razón. Entonces, a las 4 de la mañana y a las 12 está bastante bien. 8 horitas, 8 horitas. Está bastante bien. Ya me estoy acostumbrando a levantarme temprano. Ok. Es poco a poco, ¿no? Ir cambiando como los hábitos del sueño también. Así es. Oye, ¿y desayunaste algo o no? Sí, traigo una comida muy, muy fit. Porque luego aquí hay panecito muy rico y todo. Y si no me atasco 10. Entonces traigo avena, maranto, fresas, plátano, proteína, todo. O sea, todo eso te lo preparas tú desde tu casa, ¿o qué? Sí, sí, sí. Ay, muy fit el muchacho. Sí, estamos aquí preparándonos. Sí, ya vi. Oye, Sebas, invítalos, por favor, a que no se pierdan este capítulo. Por favor, no se pierdan este capítulo. Va a estar muy bueno. Y van a haber muchas, muchas pepitas convirtiéndose en melones. Sí, muchas pepitas, mucha acción. Vean, nada más, estamos grabando como en un callejón sin salida. Dios mío, me da miedo. Esta vez tengo un tatuaje con el cuello. ¿Qué será? Ya sé, al caso me lo acaban de poner. ¿No son de las calcomanías que venían en las papas? No, me lo hicieron real. Me pagaron muchísimo para que me lo pongan. Ah, ¿y te dolió? No. Ya me acostumbré. Sebas, gracias por estar con nosotros. Esto fue, amanecemos con energía, familia. Los esperamos hoy con capítulo de estreno. Gracias, Sebas. Bye. Bye.